Sportboys aprovecha el tiempo que tendrá hasta el inicio de la liga. Saben que deben seguir trabajando para afinar sus líneas. Lo importante es que existe optimismo por parte del equipo. Sí, sí, tenemos mucho tiempo para prepararnos y bueno, hay que aprovechar ahora. Tenemos un par de semanas por lo menos y creo que demostramos un buen nivel, pero tomar en cuenta que recién nos estamos conociendo, creo que hay mucho para mejorar y tenemos un grupo para lograr cosas importantes. Ahora el Torito espera concretar algún amistoso previo al partido contra el Potosí. Esto para ver el avance del trabajo en conjunto. Porque seguro nosotros vamos a hacer partidos amistosos, vamos a tener más tiempo para trabajar mejor en la parte física, en todo lo que quiere el profe. A veces por tener partidos seguidos en la Copa Invierno no da tiempo porque es más recuperación que hacen entre semanas. Así que ahora seguro vamos a trabajar mejor lo que quiere el profe cada uno de nosotros en el tema de tácticas. Así que esa es la idea y nosotros estamos dispuestos a trabajar. Algo que siempre falta en el fútbol nacional es marcar los goles. Este también es el caso de Sport Boys, que espera superar esta situación. Lo que nos faltó en los últimos partidos fue el gol. Eso pasa a veces cuando un equipo se cierra, pero nosotros tenemos que ya acostumbrarnos a eso porque seguro muchos equipos, especialmente los que vienen de la altura, siempre vienen acá a Santa Cruz para jugar de cierta manera y nosotros tenemos que superar todo eso.